Alberto Díaz y sensación Ven a ver como disfruto tu lengua con sabor a miel Como desgajas tus labios con mis dientes y acaricio tu piel Ven a ver como tomo esta navaja y corto los tirantes del frasier Para verlos caer, para verlos caer Ven a ver como desgarro tus interiores y disfruto del olor Ay no, que desprende de él, que desprende de él Amor de lobo, amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor rabioso Que se entrega sin miedo Ven a ver como deslizo mi lengua por tus espaldas Hasta hacerla llegar donde ésta pierde su nombre Amor de lobo No me dejas tomar otro camino que el de la profanación No me temas, inténtalo aunque sea por vez primera Que el sonido de la lluvia al caer en el techo Nos invita a disfrutar de ella Nos condena a morir como dos locos Amor de lobo Amor que hace que me vuelva loco Amor voraz, amor de tonto Amor travieso, amor rabioso Amor que hace que se entrega sin miedo Amor, amor de lobo Amor rabioso, amor rabioso Que se entrega sin miedo Amor de lobo Amor rabioso Amor rabioso Amor rabioso Tengo una sorpresa Que muestres la idélica de eso Y tú, maldito de ser Mi madre me ha echado Enojada también Colpado por las calles sin ti, sin nada Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti y sin nada Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando me dejaste tú Sin saber de ti y sin nada Con los ojos lacrimeando, triste y desconsolado Hacia ti salí, tus palabras me han confiado Al saber lo que has pasado Al saber lo que te ha golpeado Al oírte decir Que estás vagabundeando Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti y sin nada Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundo me dejaste tú Sin saber de ti y sin nada Vagabundeando, vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando, vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Sin saber de ti y sin nada Vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Vagabundeando, vagabundeando, vagabundeando me dejaste tú Gracias.